Juan Agulló patrocina Telenit Llévate tu Citroën C3 Phil kilómetro cero por sólo 10.500 euros. Unidades limitadas hasta fin de existencias. No te pierdas esta oportunidad para cambiar de coche en Juan Agulló Citroën. Telenit Bienvenidos a Telenit en este 25 de enero, un mes justo desde las navidades. Y seguimos sufriendo las consecuencias de los contagios. De hecho, en las últimas 24 horas han fallecido seis personas. Una de ellas tan solo tenía 19 años. Y es que el número de personas en los hospitales sigue creciendo. Son ya casi 400 los pacientes con 64 graves. Hoy mismo han entrado en vigor las nuevas restricciones que limitarán la movilidad los fines de semana en Elche y las reuniones familiares a los no convivientes. El gobierno antepone el Fondo del Consejo a las ayudas directas que proponen los populares en el Pleno. PSOE y Compromís consideran que el fondo anunciado por la Generalitat triplica la cantidad de ayudas que solicitaron los populares, mientras que la oposición considera que toda ayuda es poca. Y es que hoy se ha celebrado el primer Pleno del año, en el que se ha aprobado que los hosteleros no paguen la tasa de terrazas durante el 2021. Además, se ha llevado a debate las cuentas del 2019 y el PP acusa al gobierno de malversación moral de dinero público. Al Elche de Almirón se le olvida ganar y tras perder 0-2 ante el peor Barça de los últimos años, ya es penúltimo clasificado a dos puntos de la permanencia. Son ya más de tres meses sin ganar y el equipo cada vez juega peor. La semana no comienza bien en Elche. En el último parte de la situación de los hospitales, Salud Pública confirma la muerte de 5 personas más por COVID en los hospitales ilicitanos en las últimas 24 horas. Una cifra, o sea, de 5 personas, a la que habría que sumar la muerte de una persona más, una joven ilicitana de 19 años que ha fallecido esta madrugada en el hospital La Fe de Valencia, donde se encontraba ingresada de gravedad por COVID desde hacía semanas. Hasta seis personas han fallecido en las últimas 24 horas por COVID en Elche, entre ellas una joven de 19 años que tenía patologías previas. Era miembro de las nuevas generaciones del Partido Popular y del Grupo de Juventud Escofrade de la Junta Mayor, donde fue vicepresidenta. Desde que se ha conocido su fallecimiento son muchas las muestras de afecto que han inundado las redes sociales. La muerte de todas estas personas en apenas 24 horas refleja la gravedad de la situación de la pandemia. De hecho, no desciende el número de ingresos hospitalarios que roza ya las 400 personas entre los dos hospitales públicos de Elche. De ellas, 64 revisten gravedad y están ingresadas en las UCIs. Bueno, como ven, los hospitales están saturados, pero aún así esas áreas extra que se llegaron a habilitar en los hospitales para coger más camas, como por ejemplo la capilla o la cafetería de personal del general, no se están usando de momento para pacientes COVID, sino para los de otras patologías. De hecho, la capilla del hospital ahora mismo está vacía y desde la dirección del centro desmienten incluso que se llegara a usar de morgue, como aseguró la presidenta de los médicos valencianos este fin de semana. La médico de familia y presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar, María Ángeles Medina, declaró este fin de semana en un programa de televisión nacional que la capilla del Hospital General se había convertido en morgue para los fallecidos de COVID. Estas afirmaciones fueron desmentidas por el Departamento de Salud del Hospital y desde la Consellería anunciaron que se van a querellar contra Medina por faltar a la verdad y causar alarma social en un momento complicado y crucial en la lucha contra la pandemia. Además, instó a los responsables del Departamento de Salud del Vinalopó, donde está adscrita, la apertura de un expediente disciplinario. Desde el Vinalopó respondieron que la médica es su estatuaria y que compete a la Consellería expedientarla. La propia Medina, en un comunicado, aseguró anoche que fueron compañeros del hospital quienes le comentaron que la capilla se convirtió en morgue, pero reconoce que no contrastó la información. Medina recalca que sus declaraciones fueron descriptivas para concienciar a la población de la gravedad de la situación y no con ánimo vejatorio o injurioso. Por cierto, desde hoy ya lo saben estar en vigor esas nuevas restricciones que este fin de semana anunció Chimo Puig, entre ellas la de que no se podrán realizar reuniones en las casas y en la calle con un máximo de dos personas más. Además, desde este fin de semana Elche va a quedar perimetrada, es decir, no se podrá salir ni entrar del municipio, aunque sí que se podrá ir a las pedanías. Habrá, por tanto, un dispositivo especial de seguridad coordinado por todas las policías. Indudablemente tendremos que coordinarnos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que es también a quien corresponde velar por el cumplimiento de esta normativa que supone el cierre perimetral. En cualquier caso, apelo a la idea anterior. Creo que es esencial que todos seamos conscientes de la situación que estamos viviendo, que son decisiones consecuentes con la gravedad de la situación epidemiológica de la comunidad valenciana y también de nuestra ciudad, y creo que el cierre de las ocho grandes ciudades de la provincia de Alicante es absolutamente necesario para avanzar en esa dirección de reducción de la pandemia. Unos controles policiales que ya hemos visto estos pasados días. De hecho, este fin de semana, concretamente el pasado sábado, la Policía Nacional desmanteló una fiesta ilegal en la que se estaba celebrando un cumpleaños en una nave abandonada. Un total de 15 jóvenes se encontraban congregados en esa fiesta sin respetar la distancia ni tampoco usando mascarillas, ni el horario, con alta música y consumiendo alcohol y drogas. Los agentes identificaron a todos los asistentes y realizaron hasta siete actos de sanción por incumplir las medidas sanitarias. Las ayudas a los sectores más castigados por la pandemia se han colado en el primer pleno del año y han vuelto a generar debate entre, además, dos bloques bien diferenciados. Y todo a raíz de la moción del PP para pedir ayudas directas a la hostelería por valor de millón y medio. PSOE y Compromís han señalado que esa propuesta llega tarde porque el plan Resisten y el impulsado por la Consellería triplica esa cantidad. El primer pleno de 2021 ha puesto sobre la mesa la diferencia de posturas entre gobierno local y oposición a cuenta de las ayudas directas a los hosteleros. El Partido Popular ha solicitado 1,5 millones de euros porque aseguran que la administración local debe estar de parte de quienes sufren las restricciones. Nosotros vamos a seguir luchando porque los hosteleros que han sufrido las consecuencias de una decisión administrativa y política sean los principales beneficiados de las ayudas que las administraciones que les han cerrado tienen que poner en marcha. Y lo decimos alto y claro, la hostelería no es el problema. Los hosteleros han cumplido y han sido ejemplares precisamente sometiéndose a las disposiciones gubernamentales. El cierre de la hostelería es injustificado y absolutamente desproporcionado. Pero ante un hecho injustificado y desproporcionado por parte de la administración es la administración quien tiene que actuar con celeridad dotando de ayudas directas a un sector absolutamente perjudicado y maltratado. El equipo de gobierno ha rechazado la propuesta alegando que llega tarde y porque prefieren apoyar el plan Resiste de la Generalitat que triplica esa cantidad. Afortunadamente esta moción llega tarde. Llega tarde porque en la relación de esta moción el gobierno ya había puesto en marcha este plan de rescate de los 380 millones de euros con unas ayudas para el sector de 160 millones de euros a las que de INCHE le corresponden aproximadamente 6,3 millones de euros. Jamás con estas ayudas hubiéramos llegado con esa cantidad que ahora mismo nos han aportado 6,3 millones de euros podemos llegar de esta manera. Por tanto, querer que destinar el 80% de la partida dedicada a las ayudas a un mismo sector dejando atrás sectores, por ejemplo, como muy afectados como agencias de viajes, operadores turísticos, gimnasios que estas ayudas sí lo contemplan. La oposición en bloque ha apoyado la petición de los populares. Consideran que toda ayuda es necesaria. Más seguros que hay porque está aprobado, lo cerramos. Entonces, nuestras conciencias tranquilas, porque ya encontramos el demonio ¿y ahora qué? ¿Qué queremos de nuestra sociedad? ¿Que sea una tierra muerta? Es inconcebible decir que llegamos tarde. ¿Llega tarde a dónde? ¿Llega tarde a ayudar a un sector que está pidiendo a gritos que se le apoye? ¿Qué se manifestó esta semana en varias ocasiones y además que les están solicitando que su alcalde y su equipo de gobierno les apoye? ¿Llega tarde? ¿Ustedes lo solucionan todo creando una mesa de trabajo y diciendo que Consellería, la Diputación y el Ayuntamiento se van a poner de acuerdo para dar unas ayudas? Es mucho mejor compaginar ayudas que no solo fiarlo todo a un único plan de rescate, ya sea de la Consellería o de donde venga. Creo que cuantos más ayudas al sector de la hostelería, mejor. La moción se ha rechazado con los votos en contra de PSOE y Compromís. Bueno, al hilo de estas ayudas a la hostelería, nada más votar la moción del PP que ha salido en contra y en un receso del Pleno, el alcalde ha confirmado la participación municipal en el Fondo de Cooperación Anticovid del Consej, con 6,2 millones de euros para los sectores más afectados por la pandemia. Así, el Ayuntamiento va a habilitar de carácter inmediato una partida de casi 2 millones de euros de los presupuestos para ayudar al sector en esta crisis. Queda absolutamente claro que el apoyo del equipo de gobierno a la hostelería es un apoyo decidido, firme y que representará que en esta fase reciban más de 2.000 euros por cada una de las actividades económicas como consecuencia del fondo en el que participamos con la Diputación y con la Generalitat. Bueno, a propósito de la hostelería, este fin de semana se han realizado unas imágenes de la cafetería de Mesalina, donde está la jefatura de la policía local y que han sido muchos los que han criticado que estuviera funcionando para los agentes. De hecho, Vox ha preguntado en el Pleno por este asunto y el PP ha pedido también explicaciones. El alcalde ha salido ya al paso de todas estas especulaciones en redes, recordando que esa cantina, al igual que el resto de cafeterías, de instalaciones municipales y deportivas, así como educativas, pueden seguir abiertas porque así lo determina el decreto del Consejo. Es una instalación de las que están autorizadas por el decreto de la Generalitat en el que se suspende la actividad de las actividades de restauración, salvo en los comedores laborales o en los establecimientos vinculados a actividades laborales, lo que es el caso. Por lo tanto, estamos dentro de una de las actividades permitidas expresamente por la norma, porque Mesalina no es un bar, no es un establecimiento de hostelería al uso, sino que se trata de una cantina asociada a un centro de trabajo y está expresamente permitido. Al margen de esas excepciones, este ha sido el primer fin de semana con la hostelería completamente cerrada y ha dejado unas imágenes de calles vacías, sobre todo en el centro y en las plazas, que prácticamente estaban desiertas, aunque transitadas, eso sí, por los riders de las aplicaciones de servicio a domicilio. De hecho, desde la plataforma de hostelería quieren agradecer la gran acogida que han tenido tanto el servicio para recoger como el servicio de delivery, el a domicilio, con los que se han visto obligados a trabajar los establecimientos tras el cierre, ordenado por la Generalitat. Instan a todos los clientes a que inicialmente contacten con los restaurantes para analizar los pedidos y, si se puede, que se haga con bastante antelación. Funcionalidad, estilo, calidad y servicio. Somos una compañía especialista en la venta e instalación de mármoles y piedras para todo tipo de espacios. Nuestra gran experiencia y la minuciosidad en el trabajo han hecho que nos posicionemos como referentes en el sector. Mármoles. Formas y diseño. En estos tiempos, las empresas han de tener una buena visión, saber moverse en entornos difíciles y destacar cuando hay que hacerlo. ¿Puedes adaptarte solo al medio? Tarsa. Generando valor en las empresas desde 1998. Consultoría en comunicación, relaciones públicas y gestión de la reputación. Seguimos en Telenit. Seguimos hablando además del Pleno porque más allá de las ayudas directas al sector de la hostelería o al comercio a través de ese fondo de la Generalitat que hemos visto, el Pleno ha aprobado este lunes de forma definitiva la eliminación de la tasa de terrazas y también la de mercadillos durante todo este 2021. Se ha dado luz verde no solamente a eso sino también al resto de las ordenanzas y de precios públicos, entre ellos la rebaja, como por ejemplo del precio de servicio de cementerios o la expedición de documentos y la tasa de ceremonias. El Pleno ha aprobado de forma definitiva el proyecto de modificación de diversas ordenanzas municipales. De esta forma se rebajan las tarifas de algunas tasas y precios públicos, como el servicio de cementerios o ceremonias, e incluso se eliminan tasas como la de mesas y sillas y mercadillos durante todo el año. Este es el último paso para la entrada en vigor de las nuevas ordenanzas después de resolver la única alegación presentada por el PP y que ha sido rechazada. Vista la alegación, el jefe de Servicio de Gestión Tributaria realizó un informe y propuesta de acuerdo en el que esgrime que ninguna de esas alegaciones o reclamaciones expuestas en el escrito del Grupo Popular versan acerca de alguno de los cinco expedientes de ordenanzas que este equipo de Gobierno modificó en el Pleno del mes de octubre. Es decir, ninguna reclamación alega contra la tasa de cementerios, la tasa de expedición de documentos administrativos a instancia de parte, tasa de actividades a petición de interesados para ceremonias, tasa de mercadillos y tasa de mesas y sillas, que son las tasas que se llevaron a Pleno para su modificación. Los populares pedían modificaciones en impuestos como el IAE, el IBI o el de vehículos, la tasa de basuras o el precio del billete del bus, y han recriminado al equipo de Gobierno que siga sin aceptar propuestas económicas por venir del PP. Salgan de una vez del no es no. Pedro Sánchez no es el ejemplo a seguir en nada y tampoco en esto. Ese no sistemático ni les beneficia a ustedes ni nos beneficia al resto de ilicitanos. Son incapaces de aceptar una sola propuesta, por beneficiosa que ésta sea, solo porque proviene del Partido Popular. Gobiernan de espaldas a la oposición y también gobiernan de espaldas a la ciudadanía que pide a gritos una serie de medidas que supongan reducir la asfixiante presión fiscal que gobiernos de PSOE y Compromís o gobiernos de PSOE y Podemos o Pedro Sánchez y cualquiera que pase por Moncloa someten a los ciudadanos cada vez que están en el poder. El debate económico también ha ocupado el primer pleno del año y todo a raíz del informe de Interventor Municipal donde destaca una serie de medidas que se deben tomar para corregir incidencias administrativas en algunos contratos menores del 2019. El PP ha acusado al Gobierno de malversar moralmente el dinero público y ante estas acusaciones el alcalde ha tenido que pedir al interventor que hablase para asegurar que no ha habido irregularidades para denunciar ante el Tribunal de Cuentas. El informe del Interventor Municipal sobre las cuentas del año 2019 ha provocado un duro enfrentamiento entre la edil de gestión financiera, Patricia Maciá, y el portavoz del PP, Pablo Ruz. El documento destaca una serie de medidas que deben corregirse debido a incidencias administrativas en algunos contratos menores tramitados por el Ayuntamiento y que ya se han corregido en algunos casos. Los populares han asegurado que estos hechos son muy graves y un canto de inmoralidad financiera. Pero han ido más allá, diciendo que se trata de malversación moral de dinero público. A que ustedes están moralmente malversando el dinero público sin ningún rubor, desde el primero hasta el último de los concejales. Y no lo dice Pablo Ruz, lo dice el interventor. El 100% de los expedientes analizados contiene irregularidades, señora Maciá, repita conmigo, irregularidades, susceptibles a algunas de ellas de ser delito. Maciá ha negado cualquier tipo de ilegalidad e infracción administrativa, tal y como señala el informe, y ha pedido a Ruz que retirara la acusación de malversación. Si fuera así, ha dicho, el interventor lo hubiera advertido al Tribunal de Cuentas y ha asegurado que hay que diferenciar entre ilegalidad y recomendación. Deje de faltar al respeto a las personas que no piensan como usted. Miren, las consecuencias las va a tener usted con las palabras que ha dicho. Espero que retire lo de malversación de dinero público, porque eso no lo dice el interventor en ningún sitio, señor Ruz. Señor Ruz, repita conmigo. Si el señor interventor hubiera alertado de alguna ilegalidad en los procedimientos administrativos, está obligado por ley a elevar las ilegalidades al Tribunal de Cuentas. El señor interventor no ha elevado nada al Tribunal de Cuentas, porque no existe ninguna irregularidad y ninguna ilegalidad. Desde Compromís han asegurado que existen deficiencias que tendrán que subsanarse y que los datos deben contextualizarse. Y claro que a veces puede que en esos contratos menores no optemos por la opción más económica, porque optamos por la mejor oferta y eso no solo se realiza en términos económicos. Creo que es importante ponerlo todo en su contexto. Sigo diciendo que obviamente tenemos que corregir todas esas deficiencias e intentar que no haya ni una de ellas en los próximos informes de control interno. Pero desde luego creo que hay que saber contextualizar y no se puede dudar, como digo, de que desde luego se aplican los mayores controles sobre el gasto municipal. Ante esto, Ruz ha asegurado que el papel actual de Compromís es el de ser palmereros del PSOE para pedir una contextualización de unos informes susceptibles de ser delito. Y ha dicho que recurrirán a los juzgados si así lo estima los abogados. Incluso ha tenido que intervenir el alcalde ante las graves acusaciones de los populares para pedir al interventor que dejara claro si se habían producido irregularidades. No existen, no se han apreciado irregularidades por las que haya que denunciar al Tribunal de Cuentas, que se está obligado a hacerlo, ni a ningún otro Tribunal de Justicia. Al margen de estos temas, el Pleno ha aprobado la modificación puntual del Plan General para cambiar el uso de dos parcelas en San Antón con el objetivo de construir un centro social que dé servicio a este barrio y a la zona de Trabalón. Y en el apartado de emociones ha salido adelante la propuesta del Edil no adscrito de instalar paneles solares en edificios públicos a través de los fondos europeos y la de Vox para que el Ayuntamiento se sume a la conmemoración del Día Internacional del Niño con Cáncer y a la mejora de las condiciones de las aulas en los colegios. También la moción de compromiso para regular el mercado energético con políticas que redunden en una bajada de la electricidad y las dos de Ciudadanos relativas a la protección de personas mayores en residencias y la puesta en marcha de un plan de vacunación urgente con garantías de suministros. Además de la propuesta del PP enmendada por Ciudadanos para la conversión de los contratos temporales en contratos fijos a los empleados del Ayuntamiento. Dejamos ya a un lado el Pleno y es 25 de enero, día 25 del mes, día por tanto en el que la coordinadora feminista retoma las concentraciones los días 25 para denunciar la situación de violencia machista. Pero debido a la situación grave que sufrimos en el municipio por la incidencia de la pandemia, han acordado que las concentraciones de momento no sean presenciales, como se convocó las últimas, sino que sea a través de redes sociales. De hecho, hoy mismo, esta tarde, han tenido una concentración online. Con estas protestas, la coordinadora quiere rechazar toda clase de violencia ejercida contra las mujeres y recordar a las 45 que fueron asesinadas el pasado año y que elevan casi a 1.080 a las víctimas desde que hay registros. En la página de sucesos les contamos que la Policía Nacional ya ha realizado las primeras detenciones para reducir la oleada de robos que se han registrado en pedanías en la ciudad durante los últimos meses. En concreto, se han detenido a tres personas de nacionalidad española, dos de ellas por robar en una vivienda en el Altet y la otra por robar en varios domicilios en los que entró con las llaves que había sustraído en una inmobiliaria. Los controles policiales continúan para reducir los robos en pedanías y en la ciudad. Semanas atrás, la policía detuvo a dos personas tras robar en un domicilio del Altet, gracias a la descripción del propietario. También el dueño de una inmobiliaria denunció el robo sufrido en el que se llevaron objetos de valor y las llaves de varias viviendas que tienen para el alquiler o venta. Los agentes comprobaron que se cometieron robos en esos domicilios, por lo que consiguieron detener a una de las tres personas, dos hombres y una mujer, que accedieron a la inmobiliaria y aparecieron en las cámaras de seguridad. Y antes de dar paso a los deportes, les queremos mostrar una imagen que se ha producido hasta hoy mismo. Y es esta, junto al corazón de Jesús, donde hasta el mismísimo 24 de enero, un mes después de la Nochebuena, continuaban encendidas las luces de Navidad. Una estampa que durante este mes ha llamado la atención porque el resto de arcos de luz que llevan ya semanas recogidos no estaban y eran estos los únicos. Además, que estaban iluminando un espacio vacío que han dejado las terrazas de la plaza del párroco Don Ginés, ahora que ha tenido que cerrar la hostelería. Una imagen que, como decimos, se ha producido durante todo este mes, desde que acabó la Navidad hasta esta misma noche, en la que las acaban de apagar. En A.N. Dental queremos estar a su lado para conseguir juntos un claro objetivo, que no oculte su sonrisa. Cada uno de nuestros pacientes merece sonreír con total tranquilidad, sabiendo que está en las mejores manos. A.N. Dental. Su sonrisa es nuestra pasión. Hasta aquí el informativo, pero no las noticias se continúan en nuestra página web teleelch.es, en redes sociales y en nuestra aplicación móvil gratuita para iPhone y Android. Recuerden que la información volverá a esta casa a partir de las 7 de la mañana en Teleelch Radio en el 101.4 de la FM y, por supuesto, aquí en Telenit a la misma hora de siempre. Juan Agulló patrocina Telenit Llévate tu Citroën C3 Phil kilómetro cero por solo 10.500 euros. Unidades limitadas hasta fin de existencias. No te pierdas esta oportunidad para cambiar de coche en Juan Agulló Citroën.